Luego que el Consejo Municipal de Arauca aprobará el proyecto denominado Basura Cero, la Administración Municipal inició el fortalecimiento de las diferentes asociaciones, esta vez dotó a la Asociación de Recicladores de Caño Jesús Arauca. Sí, en la propuesta de nuestro alcalde Edgar Tobar, nace en el Consejo Municipal el proyecto de acuerdo de Basura Cero, que contempla el impulso a todas las asociaciones, gremios a fortalecer el tema del reciclaje en el municipio de Arauca. Hoy estamos dotando y presentando en el municipio 30 recicladores de la Asociación Caño Jesús con su dotación, con su carnetización, con elementos básicos para que puedan trabajar y lo importante es que la comunidad los conozca y los dejen trabajar y trabajen de forma legal acá en el municipio de Arauca. El Secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anave, dijo que con estas dotaciones se busca la legalización de esta asociación y también para que la comunidad los identifique. Claro que sí, lo que buscamos con esto es la formalización, es la identificación y es un buen trato tanto del reciclador hacia el habitante de la casa, hacia el habitante del ciudadano, tanto del ciudadano como a quienes hacen el tema del reciclaje aquí en el municipio de Arauca. Entonces esa es la idea y seguiremos fortaleciendo este tipo de asociaciones para tener un Arauca verde, ordenada y sostenible como lo dice nuestro plan de desarrollo. El funcionario manifestó que esta dotación a la Asociación de Recicladores de Caño Jesús no es ningún tipo de contrato, son gestiones que adelanta el alcalde de Arauca. No es un contrato, no nace de un contrato de administración, es gestión que hace nuestro alcalde, que hace la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del municipio para poder tener Arauca como una ciudad grande y por qué no iniciar con todo el tema del reciclaje formal acá en nuestro territorio. Para el próximo año la administración municipal espera fortalecer con un proyecto más a esta asociación de reciclaje de la capital araucana. Claro que sí, fortaleciendo, esperamos para nuestro presupuesto 2022 dejar un proyecto para volver más sostenible esta asociación y que dé más impacto en el municipio de Arauca. A los 35 socios de esta asociación la administración municipal les entregó su overall, guantes y gorra y sus respectivos carnes de identificación.